Tres preguntas, ¿vale? ¿Puedo decir que en primera instancia acepta esta declaración por parte de los civilistas de que no es prioridad la reforma política, que la van a dejar en segundo lado? ¿Me gustaría tener su lectura y de alguna manera este es el resultado de esto que se venía diciendo como una suerte de enojo por lo de las alianzas? Gracias. Mira, yo estoy trabajando en el grupo para meterlo en el PRD aquí en Trescala. Hemos avanzado ya en la aprobación de nuestro proyecto de agenda legislativa que vamos a desahogar los próximos tres meses. Y me han llegado versiones preliminares iniciales de algunos acuerdos que el PRI está tomando en su reunión de plenaria en la Ciudad de México. Pero no quiero reaccionar a bote pronto de las primeras versiones que están llegando. Por el mental respeto a la presión del PRI en primer lugar, por el mental respeto al trato que nos debemos los coordinadores, y porque yo teniendo un diálogo muy fluido, muy franco con el senador del trono, prefiero esperarme a verlo el lunes en el marco de la instalación del periodo ordinario, y ahí poder saber qué fue lo que resolvió el PRI. Todavía no termina su plenaria, igual que la nuestra tampoco, para ver qué posiciones tiene esta materia, y después ver qué destino podemos pensar que tendrá la iniciativa del presidente Calderón realizada en el senado del truco de diciembre. No quiero adelantarme, pero te lo ratifico. El vocero principal, es decir, quien siga finalmente la posición de los lunes parlamentarios es el coordinador respectivo. Yo no he hablado con el coordinador de la presión del PRI, el senador del trono. Será hasta el lunes cuando nos veamos para intercambiar puntos de vista. Por lo tanto, no tomo como definitiva ninguna declaración previa inicial que se haya generado en el marco de la reunión que usted está teniendo. Prefiero esperarme al lunes para conocer qué resolvió el PRI. Y por cierto, el miércoles tendremos reunión de la Junta de Coordinación Política del Senado. Ahí tendremos oportunidad de ver cuál es la agenda que cada partido lleva. Y por lo tanto, la semana que entra va a ser muy importante para definir, para determinar cuáles son las prioridades de cada grupo parlamentario. Pero, pero, usted ha hablado con el que ha comentado en el que ha comentado en el partido de la Junta de Coordinación Política. ¿En las conversaciones que han tenido? Bueno, lo único que el senador de los rectores me comentó hace unos días es que estaban preparando su iniciativa de reforma política para ser presentada a más tardar la segunda semana de febrero. Eso fue lo que me comentó, pero los coordinadores somos eso, coordinadores de un grupo parlamentario. Para eso son las reuniones de hoy y mañana, para ajustar las prioridades con el colectivo de los grupos. Cada grupo puede modificar lo que cree conveniente y de foros previales. Pero, insisto, no adelantemos lísperas, no vemos por hecho nada hasta que no terminen las reuniones preparatorias de los grupos. Y el lunes sabremos qué destino puede tener este proceso de reforma política. Senador, en su intervención, desde hace rato menciona usted que también parte de la agenda legislativa del par de este periodo es el tema económico. Parece que el asunto de que fuera el Congreso el que determinara el precio de los combustibles no prosperó. ¿Tiene usted, aunque entiendo que nos vayan a lanzar con mayor detalle esta mañana, ¿tiene usted alguna otra medida que vayan a impulsar desde su partido? Bueno, primero, no ves por muerta la iniciativa antes de que la disfrutan. Aún no se turna a la Cámara de Diputados. Yo presenté una iniciativa a la Comisión Permanente, planteando una modificación a la Ley de Ingresos del 2010, para que Cámara de Diputados y Senadores tuviésemos modificar el artículo primero de la Ley de Ingresos para ponerle un tope al precio de la gasolina, del diésel y del gas. Esta iniciativa deberá ser turnada a las comisiones respectivas de la Cámara de Diputados. Y a partir de lunes, nuestra iniciativa debería ser valorada por las comisiones. Pueden aprobarla o pueden desecharla, pero tendrá que ser valorada. No está todavía más que en trámite rumbo a las comisiones de la Cámara de Diputados. Por lo tanto, este tema todavía está pendiente. ¿Tienen alguna otra medida que vayan a impulsar en ese partido? Ni más ni menos que la reforma fiscal. La reforma fiscal es una materia de la Cámara de Diputados por el acuerdo que tuvimos ambas Cámaras. Nosotros, Reforma Política, los diputados de Reforma Fiscal. Hay varias iniciativas caminando ya respecto al IVA, respecto al IETU, respecto a otras cosas. Nosotros vamos a acompañar a los diputados de PRD en este esfuerzo de que la Ley de Ingresos parta de una reforma fiscal diferente para 2011. Vamos a acompañar, no es nuestra resorte inicial. Me toca a los diputados de la ley. Pero la materia económica, sin duda, sin duda, que es una prioridad nuestra. Lo insisto. No todo es un tema político y electoral. Me parece que a la mayor parte de los legislados lo que les preocupa es saber si va a haber mejoría económica en este año, de aquí a diciembre, o si vamos a empeorar, si se va a generar empleo para que la gente empiece a trabajar y a tener ingresos, o no. Si va a haber crecimiento económico, o no. Si van a seguir creciendo los precios que la gente está localizando que están creciendo en el mes de enero, o se van a frenar. O sea, esos son temas que el PRD en el Senado no puede dejar de lado. Tiene que estar muy al pendiente, tiene que tocar, sin duda alguna, y tiene que colocarlo en sus prioridades. Presidente, independientemente de lo que decían en el PRI, para hacer desesperidad la reforma política, ¿no está descartado que pudieran en algún momento en esa Junta poder coincidir en una iniciativa propia que haga a un lado totalmente la decisión de que debería? No creo que lleguemos a hacer a un lado totalmente la propuesta del presidente. Reitero que desde mi punto de vista, la primera valoración de las 10 propuestas del presidente...